Música Va a blanquear un M16, trae el suelo para comandar Es cachorro y pelea como un tigre, se mira y mueve como un jaguar Le dieron entrenamiento, parado o en movimiento, con el rifle y con la corteza que tiene Para pelear por el grande, no cualquiera lo detiene Música Lo de aquel día del 23, no sabría decirles de qué mes Pero nunca se le va a olvidar, cuando lo quisieron levantar Los hombres me encañonaron, pero el grande en el rincón, si hay algo que discutirá, aquí estoy yo Así es que dejen al breve, o los mataré a los dos Música Si ya saben que el caballo es bailador, pa' qué le ponen más Lo que es nomás, lo que marca la lucha No platica mucho, él está atento, no descuida al hombre ni un momento Cauteloso con cada pisada, levanta un tubo, lanza granada Cuando estaba más cachorro, llegó al rancho del señor, llegó de Durango y ya no regresó Música Prefirió quedarse, a lo que ordena el patrón Música Se mira como de unos catorce, puede ser que tenga un poco más Por el rato se escuchan reporetes, y le atora cuando hay que atorar No pregunten por su nombre, porque puede que se asombre cuando miren como maneja su arma Música Él siempre anda con el jefe, en las buenas y malas Música